Explorar quiénes somos puede ser un viaje fascinante. Hoy, desentrañamos dos conceptos clave, la orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual es sobre quién te atrae y con quién deseas establecer una relación. Existen diversas orientaciones, gay, lesbiana, heterosexual, bisexual, asexual, entre otras. ¿Pero cómo se diferencia de la identidad de género? La identidad de género es sobre quién eres tú mismo, hombre, mujer, genderqueer, etc. No se trata de atracción, sino de autopercepción. Ser transgénero no equivale a ser gay o lesbiana. Son aspectos distintos de nuestra identidad. Hablemos de asexualidad. Las personas asexuales no experimentan atracción sexual, aunque pueden sentir atracción romántica. Algunas se identifican como ase y pueden tener relaciones románticas sin interés en el sexo. La asexualidad es una identidad, no una elección como el celibato. ¿Y si las etiquetas no te representan? No hay problema. La orientación sexual e identidad de género son personales y pueden cambiar con el tiempo. La fluidez sexual y de género es una realidad para muchos y está bien cambiar cómo te identificas. No necesitas etiquetas para definirte, a menos que tú lo desees. En resumen, la orientación sexual y la identidad de género son aspectos fundamentales de quiénes somos. Reconocer y respetar cómo cada persona se identifica es clave para entender la diversidad humana. Si te ha gustado el video, no olvides seguirnos y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Car Style.